Este fin de semana, el presidente López Obrador viajará a la zona donde se construye el Tren Maya. Dijo que es una visita de rutina para ver cómo va la obra. Anoche, en Latinus, le presentamos un reportaje de Isabela González, en donde se revela cómo va el nuevo proyecto del ejército mexicano. Ya ve que López Obrador le encargó al ejército ahora construir el aeropuerto de Tulum. Y resulta que el ejército le pidió al Instituto de Ingeniería de la UNAM que le hiciera un estudio de lo que se necesita. Y ese estudio se había mantenido en secreto. ¿Por qué se había mantenido en secreto? Ah, hoy lo sabemos. Se había mantenido en secreto porque el estudio dijo que el ejército va a talar un millón doscientos mil árboles. Talar un millón doscientos mil árboles para hacer el aeropuerto de Tulum. ¿Cómo le decían a este? El gobierno más ambientalista de la historia. Latinos tienen su poder un documento del estudio que le solicitó el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Le solicitó el ejército al Instituto de Ingeniería de la UNAM en donde se hace referencia al impacto ambiental que provocará la construcción de ese aeropuerto. Gracias. Gracias.